El día de mañana, la convocatoria de la gran toma de Caracas que anuncia supuestamente la derecha, por supuesto con alianzas internacionales, con mucha proyección mediática, sumamente vinculada, que en el fondo sabemos que es un llamado a la violencia, que es un llamado a incitar a la desestabilización, que es un llamado de nuevo a tratar de capitalizar el chantaje al que nos han sometido, el chantaje económico, la presión psicológica que sus mismos financiistas, que sus mismos empresarios han generado en la población venezolana. Bueno, nosotros ante ese llamado, el chavismo movilizado, además de los movimientos sociales, hacemos, bueno, asumimos una contraofensiva popular, asumiendo la vanguardia en la calle una vez más. Si no pudieron, en 2002 no pudieron con el golpe de Estado, no pudieron con sabotaje petrolero, no han podido hasta ahora con todo el chantaje económico, toda la presión económica que han ejercido sobre el pueblo venezolano, brutal, además la brutal especulación, la violación de nuestro derecho al acceso a los alimentos y al ataque a las políticas sociales que ha tenido el gobierno bolivariano. Nosotros, bueno, asumimos una contraofensiva tomando las calles, una vez más en un momento donde nos toca defender lo logrado, donde nos toca defender la patria, no solo venezolana, sino suramericana, latinoamericana, que en este momento está siendo foco de ataque al imperialismo. Nosotros no solo asumimos este llamado y esta iniciativa, sino que además vamos asumiendo la bandera de la huelga de consumo del boicot en contra de productos que han venido siendo objeto de especulación, de especulación brutal por parte de estas empresas y en este caso nos focalizamos con un producto como es el pan, que además viene de un producto que importa del Estado venezolano y sin embargo ha sido desaparecido y los precios aumentados por parte de las panaderías y de los especuladores. Nosotros mañana empezamos a asumir una huelga de consumo, a ejercer nuestra presión como consumidores para que vea de qué está hecho este pueblo venezolano. En la calle y en la lucha seguimos rodilla en tierra defendiendo el legado del comandante que es el socialismo y la verdadera libertad de Venezuela y América Latina.